La verdad es que ella se ha desempeñado por bastante tiempo y hace ya años en dicho juzgado y lo ha hecho profesionalmente muy bien pero por sobre todo también con una calidad humana extraordinaria ha podido llevar a cabo unas muy buenas relaciones humanas, tanto en el juzgado como también en esta corta apelación en la cual también se ha desempeñado como relatora interina. De tal modo que no podemos sino saludarla en este día y desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de jueza titular del juzgado de Cochrane de nuestra jurisdicción. Un momento de una gran felicidad tanto para mí como para mi familia como lo recalqué al momento de jurar. Es un sueño y una meta cumplida tanto de lo personal como de lo profesional. Desempeñándome como secretaria ya hace casi seis años en mi tribunal en Cochrane. Fue el tribunal donde partí mi carrera judicial y el tribunal donde he logrado llegar a la titularidad de juez. También con el apoyo fundamental no solo de mi familia sino también de todos y cada uno de los funcionarios que me han acompañado en este trayecto.